Aplausos 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 Ya llegamos al lugar, ya están los niños esperando que le demos la comida, así que acá la tenemos preparadita vamos a llevarla a la cocina donde está Álvaro acá, y a empezar a servir ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ah! ¡Mira! A ver, con la gente de CARSA que nos está ayudando A ver, ¿puedes? Vamos así de mano en mano Bueno, voy a poder, por favor No sé, te pregunto, como tenemos flaca De mi fuerza, sí, por favor para algo sirve el gimnasio Acá están con pasamanos la cosa ¡Claro, pues! ¿Dónde ponemos esto? Por acá, ¿no? Acá Ahí cierra el corte y la salsa ¡Listo! Ya, entonces... Ya hay caritas de hambre, ¿ah? Nos vamos a la cocina a cortar el pavo al toque y servir la comida a los chicos que deben estar muertos de hambre ¡Vamos! ¡Ah! Pepe, ¿ah? ¡Llegaste al fin! ¡Qué! Pero tengo listo tu chocolate Frente a la chimenea Nos vamos a enamorar Ya está listo hecho el chocolate El chocolate Mi amor con la chef de leche Vamos a probar ahora a ver qué tal quedó ¡Claro que sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? No sé qué les parece, mientras cortamos y vamos montando los platos ¿Qué repartimos? ¿Por qué le damos un poco de chocolate a los chicos? Porque ya están muertos de hambre, ¿no? Sí, claro ¿Les parece? ¿Ah? ¿Han bailado? ¿Han bailado? ¿Nos pueden ayudar? Todavía el profesional de todos los chicos de CARSA también van a ayudarnos, ¿no es cierto? ¡Hola! ¿Qué les parece? Como yo tengo que trozar los pavos ahorita y cortarlos estamos organizados así y van a comer rápidamente, rápido Ya estamos sirviendo las porciones para los nenes que ya están sentaditos esperando acá hay mis platos y Álvaro está ocupado ya cortando el pavo y listos para comer porque ya están tomando su chocolate caliente afuera Buena función, ¿no? Ya, tú estás cortando el pavito y no, les hago la pechuguita que es más fácil, ¿no? Los sirves cuácate con su arrocito ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y su pavito así, bonito? Qué rico el pavito Su arrocito y su papito dorado Ya está ¿No? La comer La comer Uy, Dios mío Vamos a ver qué tal ha salido el pavito que estoy en el bebuero de hambre hace rato Feliz Navidad Prospero año y felicidad No puedo más Me voy porque ya me como todo el pavo Todo está servido Todo está servido Ya están los niños esperando sentaditos en sus mesitas listos para que les llevemos los platos para que puedan comer Perfecto Salimos para entregar Vamos saliendo marcha más pavo marcha más pavo oh, 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 oh ¿A la señorita como le va? Al muchachito por acá también ¿Va? La něřita Ahí está Vamos acá, más pavo ¿Cómo? ¿Con qué ganas comer? Con cuchara, a mí se tiene mis cuchara. ¿Dónde está la de la...? Ahí viene, mirá. Que trae, tiene el cuchillo. Con eso. Vamos, seguimos repartiendo. Los chicos están contentos, así que se nos gusta que les haya gustado. Ya está. Me chotearon mis platos. Ya todos se han comido. ¿Y ahora quién le doy? Acá no decimos nada. ¿Segura, segura que ya no? ¿Ya están todos? Ya están todos. ¿Están todos? Toma esto para vos, para el camarógrafo. Ahí está. Mirita. Charito. Hola. Oye, Álvaro. Ya están comiendo los chicos. Te agradezco de corazón. De verdad que es genial, genial la idea. Y mira cómo han disfrutado. Se la han comido al toque. ¿Cómo los has visto? Han comido todo, les ha gustado. Al toque, al toque. ¿Sabes qué? Esa idea de la papa con el pavo es lo mejor. Perfecto. Ya han comido el pavo completo, que es pura proteína. Sí. Y aparte, el show de Pepe Alba les hizo la chocolatada. Riquísimo. Y han disfrutado todo bien, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y la gente de Carza que también se ha pasado. Y ustedes, con todas las mises. Una alegría compartir con ustedes esta mañana, esta tarde ya. Sí, claro, claro. Y todos los días. Cuando siempre decimos así, vamos a morzar temprano, pero la verdad es que llegamos un poquitito más tórrono, ¿no? Para que se coman todos y no haya problema. Y eso, buena estrategia. Buena estrategia. Bueno, Charito, voy a ver cómo está la cocina y ha sido un placer para nosotros. Yo voy a ver a los niños. Perfecto. Gracias. Pepe, Abue, Adriana, la verdad que se pasaron súper buena onda. El tiempo para que estos niños pasen un lindo momento. Y la están pasando bien. El chocolate, yo sé que la cocina no es tu fuerte. No lo he probado. Y preparar el chocolate y estar con los chicos, la verdad que es súper, súper bacán. Voy a probar. El pedo, las compras y toda la cocina, la verdad que hemos pasado un súper momento. Y lo más importante es que los niños se están entreteniendo, se están comiendo rico y están pasando un buen momento que es lo que más importa, ¿no? Así es. Yo de verdad sí quiero agradecerte un montón porque me parece que la televisión sirve mucho para esto, para ayudar, no solamente llevar a la gente risas y que la gente aprenda, sino también a ayudar, ¿no? Y es una linda experiencia y gracias por haberla compartido con nosotros. No, yo feliz. Es un momento especial. De verdad que en estos tiempos esto es lo mejor que uno puede hacer. Se siente uno muy contento de poder ver esas sonrisas y poder hacer algo divertido que incluya que hacer feliz a alguien. Entonces, de verdad que muy contento. Gracias por tu sazón una vez más. Ahí está. Todos apoyando. Feliz Navidad. Así que feliz Navidad a todos, a la gente de CARSA, a todos, la gente de CARSA. Que nos ha ayudado también, nos quiere conocer en la cocina y acá. Claro, claro, los chicos de producción, todo lo máximo. Ahora vamos a empezar conmigo. Todos, todos, feliz Navidad, chicos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y bueno, nosotros vamos a dar a los niños. Y a comerlos. Niños, vamos a repartirlos. ¿Quién quiere regalos? ¡Sí! Con ayuda del chef, vamos a repartirlos. ¿Listo? Vamos a llamar el primero. Leonel Morales. Leonel, un regalo para ti. Feliz Navidad, Leonel. Ángela, un regalo para ti. Porque te portaste muy bien. Dale gracias al chef. Y un panetón. ¡Bien! ¡Bravo, Ángela! Santa Cruz llegó a la ciudad. ¿Te portaste bien? ¿Te comiste todo? ¿Te gustó el almuerzo? Mira. ¡Uno más! ¡Joaquín! ¡Yes! ¡Joaquín! ¡Mira, mira lo que te tiene! ¡Gracias! ¿Cómo se dice? Gracias. Mira, cambió. Estamos con Viviana Gómez de la Torre. Ella es gerenta de recursos humanos de CARSA. Y, bueno, quiero agradecerles porque gracias a ustedes nosotros hemos podido llegar a este colegio y poder hacer ese almuerzo en allá para los niños, ¿no? Gracias a ti. La verdad es que súper agradecido de que ustedes participen en esta labor en la cual nosotros nos embarcamos hace un año. Por eso es que nosotros como CARSA lo que hacemos es apadrinarlos. Claro. Venimos siendo sus padrinos desde hace un año en todos sus proyectos. En sus proyectos artísticos. En la educación, brindándoles espacios educativos mejores. Claro. Así que son nuestros dejados. CARSA ha hecho todo este puesta en escena espectacular con el tolo hermoso, ¿no? CARSA es la que consigue los regalos para poder dedicar a uno de los chicos a su regalo. Pero prácticamente con nombre y apellido viene cada... Viene con apellido. Cada paquete tiene una etiqueta con nombre y apellido. O sea, eso es importantísimo. Las manos de las chicas que nos han ayudado en la cocina, que nos han ayudado acá. Las vaquitas, ¿no? Mira, todo, la verdad que está espectacular, así que mil gracias Viviana y hasta un próximo evento, pues no, se da. Muchas gracias a ti, de verdad. Lo que ustedes quieran, estamos para ayudarlos. No, gracias a ustedes y este es gracias a cada uno de los carcianos, que así me llamamos. Que hemos puesto todo con amor y voluntad para estos minutos. Perfecto. Gracias a ti. No, listo. Bueno, vamos a dejar a toda la gente repartiendo los regalos. Esta ha sido la Navidad de los niños. La verdad que les hemos pasado súper bien. Estamos súper contentos porque han disfrutado no solamente el show, el chocolate, la comida, sino todo este ambiente navideño, de fiesta, de regalos, por qué no decirlo. Y ese momento tan, tan alegre y feliz que le hemos podido, con compañía de la gente de Carza, de sus amigos Adriana, Nahuel y Pepe, poderles brindar a los chicos. Así que yo me voy tranquilo, súper contento y espero poder hacer más de este tipo de programas. Así que me quedo disfrutando de la entrega de regalos. Chau. Chau.